Bueno, parlamentarios, por su parte, firman que no hay vuelta atrás en el pago de este doble aguinaldo. Las diferentes representaciones de la empresa privada desde distintos puntos del país hacen conocer su preocupación y rechazo al pago del doble aguinaldo y aseguran que no está en condiciones de pagar este beneficio. Estamos en la imponibilidad del pago de este segundo aguinaldo, pero es por varias razones y circunstancias y varios motivos. Uno de ellos, que no nos olvidemos, que va directamente direccionado al pequeño y mediano productor. Y en otras es de que no van a poder, por lo que les indiqué, les debe al Estado. Y lógicamente, si les debe al Estado, tampoco van a poder llegar a un banco para poder acceder a un crédito. Esto se complica y yo creo que pone a estas empresas, nos pone al borde incluso de la quiebra. Para el diputado Cárdenas, este discurso ya es conocido y se debe de pagar y cumplir con todo lo dispuesto a severa el parlamentario. Es un discurso reiterativo, absolutamente repetitivo. No hemos visto nosotros, no conocemos una empresa que haya quebrado a causa del doble aguinaldo del 2003, del 2014. Afirma que las ganancias deben de ser distribuidas entre todos los bolivianos. Yo más bien creo que ese es un mecanismo de defensa que adoptan los empresarios para negarse a cumplir con sus trabajadores. El doble aguinaldo, ¿dónde gasta el trabajador su plata del doble aguinaldo? Lo gasta en el interno, comprando cosas de los mismos empresarios. Exhortan a buscar mecanismos para el pago del beneficio porque podrían fácilmente ser sancionados por el Ministerio de Trabajo al incumplir esta normativa y generar sí.